Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Los dolores de cabeza son cada vez más frecuentes, dado el estilo de vida que llevamos a diario. Muchas veces es causado por un excesivo estrés y en otras ocasiones la causa es otra. Es por eso que debemos prestar mucha atención y no automedicarnos y consultar de forma inmediata a un especialista para que nos realice un correcto diagnóstico. Para saber más sobre este tema, consultamos a la doctora Ana Carvalho. Los tres tipos de dolor de cabeza o de cefalea se tratan totalmente diferentes y es muy importante llegar al diagnóstico fino de lo que causa la enfermedad. ¿Qué pasa en la cefalea tensional? El paciente te dice que tiene un dolor de cabeza, que generalmente es una banda que le aprieta la frente o como un casco que le están poniendo. ¿Qué sucede? Es una persona que está bajo mucho estrés y que todo ese estrés se manifiesta. Tenemos dos grandes músculos que suben de la espalda hacia la nuca y esos dos grandes músculos se contracturan y entonces al jalar toda esta zona de la cabeza pues te aprieta aquí y sientes que te duele como un casco que te está apretando. El tratamiento de esta cefalea, obviamente hacemos unas pruebas en el consultorio donde vemos que músculos duelen, pero el tratamiento básico de este tipo de dolor de cabeza pues es darle relajante muscular para que estos músculos se vayan relajando y se vaya quitando y dar algo de fisioterapia. Inclusive podemos usar Botox, que el Botox es un medicamento que ustedes saben que se usa para quitar arrugas, sin embargo lo que hacemos es paralizar un músculo para que se relaje. Entonces se pueden poner ciertos puntos de Botox y eso puede aliviar dolores de cabeza que llevan personas teniendo hasta 20 años con dolores de cabeza que son de manera tensional. El segundo grupo, la cefalea migrañosa, es un dolor de cabeza muy intenso, generalmente es la mitad de la cabeza, muchos tienen eventos asociados, algo les avisa que viene un dolor de cabeza, ven lucecitas, no aguantan la luz, tienen náusea, tienen vómito, no pueden comer y a diferencia de la cefalea tensional, que la cefalea tensional dura dos o tres horas y los analgésicos la alivian bastante bien, la cefalea migrañosa, los analgésicos comunes no la alivian y generalmente dura dos o tres días es un paciente con un dolor de cabeza muy intenso. La migraña es un tema de vasos sanguíneos de la cabeza y entonces hay dos grandes grupos de tratamiento en la migraña o la cefalea vascular en la que uno, tenemos que dar preventivos de migraña para que no se estén repitiendo y segundo, permítanme el término, el término se llama abortivos de migraña, ya que tienes la migraña te damos un medicamento para que no te dure tres días, sino que se quite de inmediato la migraña. Y el tercer grupo son los dolores de cabeza o las cefaleas de tipo neuropático o cervicalgia. Pacientes que han tenido golpes muy fuertes, choques muy fuertes, caídas muy fuertes o que han hecho gimnasia olímpica o deportes de mucho contacto, como fútbol americano, lo que hacen es tener, están las vértebras y se sale un disco, entre las dos vértebras se sale el disco y aprieta un nervio en el cuello. Al apretarse este nervio, el paciente siente como el pípila, siente que está cargando una piedra en sus hombros y esta piedra lo que hace es todo el tiempo tener contracturada toda la espalda, jalar todos los músculos y hacer que los nervios o los cables que van hacia la cabeza disparen en alta tensión y den dolor de cabeza. Característicamente este dolor sube y baja, sube y baja y dura mucho tiempo, no se quita, dura meses y sigue y sigue y entonces en el consultorio nosotros vamos viendo puntos de dolor donde podemos ver si el problema es de cervicales o es una cefalea migrañosa o una cefalea tensional. Acudan siempre a una buena revisión de sus dolores de cabeza y tienen solución. La rehabilitación con implantes dentales en personas que padecen enfermedad periodontal es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Laura Sánchez. Nos llegan muchos pacientes al consultorio con la desilusión de que no se pueden colocar implantes porque han tenido o tienen actualmente enfermedad periodontal. ¿A qué me refiero a la enfermedad? Que nosotros antiguamente llamábamos como piorrea. Les queremos transmitir que es posible y es real poderse rehabilitar. Tenemos herramientas para lograrlo, terapéuticas muy efectivas utilizando láser y los invitamos a consultar porque hay veces que por falta de información uno no accede a determinado tratamiento, sobre todo a nivel odontológico y realmente los resultados son muy 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 buenos y el paciente puede tener en su boca tanto acceder a implantología o a una rehabilitación fija y poder sacarse ese aparato con ganchos o que le pivotea o le incomoda para comer, para hablar. Por eso queríamos transmitirles en el día de hoy que consulten si tienen enfermedad periodontal, movilidad en los dientes. Hoy por hoy ya no es una limitante porque hay muchas herramientas y tenemos la tecnología para que el paciente pueda acceder a tener su implante, a tener su rehabilitación física y poder tener una hermosa estética dental y una muy buena función. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Recibimos a la doctora Verónica Pérez Papadopoulos, primera mujer electa como candidata a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay por la agrupación Juntos. Hola a todos, soy la doctora Verónica Pérez Papadopoulos, soy candidata a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay para las próximas elecciones por la agrupación Juntos. Esta agrupación surge como unión de tres agrupaciones con una larga trayectoria a nivel gremial, como son Médicos por el Cambio, Unión Gremial Médica y Médicos Independientes. Nuestro objetivo es recuperar el Sindicato Médico del Uruguay para que sea un sindicato de todos y para todos los médicos. Hemos visto como en los últimos años no se acercan generaciones jóvenes a participar a nivel gremial o muchos se van desafiliando desencantados porque no se sienten representados por nuestro sindicato. Es así como queremos un sindicato de apertura, un sindicato de ideas, un sindicato que oiga todas las voces. Los invitamos a todos a acercarse, a participar, a traer la idea, a traer el proyecto para que todos en comunión podamos crear un nuevo sindicato médico para todos. Un sindicato médico que cuide el trabajo, que dignifique, que genere bienestar en el trabajo médico y en todos los médicos del país. Estamos atravesando un momento histórico a nivel mundial con una pandemia que nos viene golpeando a todos y es así como el sindicato médico tiene que cuidar a todos los médicos. Tiene que bregar por la salud, por el bienestar y por el trabajo. Los invitamos a todos a participar, a acercarse a este sindicato porque esto lo vamos a poder lograr juntos. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo nos llegará. Les recordamos que estamos aquí para resolver todas sus dudas y consultas. Pueden agendar una evaluación previa sin costo comunicándose a cualquiera de los teléfonos que aparecen en pantalla por Instagram, Facebook o por nuestra página web. Estamos a su disposición desde ya con todos nuestros profesionales y queremos contarles que nuestra idea más allá de que puedan lograr sus objetivos es que puedan educarse. No volverse adictos a nuestros centros sino todo lo contrario. Poder educarse, tener toda la información que corresponde para que puedan autogestionar su propia salud y mantener hábitos saludables a lo largo de la vida. Y hoy nuestro asesor y director médico, el doctor Blauco Rodríguez nos habla sobre la importancia de continuar manteniendo las medidas de protección contra el COVID-19. Como todos sabemos, venimos transitando un proceso muy exitoso de gestión contra la pandemia en nuestro país gracias al acierto de las medidas que han tomado las autoridades sanitarias y las autoridades de gobierno y fundamentalmente gracias a la colaboración de todo el pueblo uruguayo. De la importancia de seguir manteniendo distanciamiento social no asistir a actividades donde puedan generarse aglomeraciones de personas. Claramente está que no asistir a fiestas ni eventos donde se junten multitud de personas. Conversar estos temas en la casa, en familia, entre amigos, entre pares, cuando a veces sobre todo vemos que alguna persona quiere asistir a alguna aglomeración o en alguna fiesta. Conversarlo y entre pares, entre amigos y entre familiares poner sobre la mesa la importancia que tiene que sigamos manteniendo todas estas medidas de protección y de seguridad. El uso de tapabocas, lavado de manos, el uso de alcohol gel, la ventilación de los espacios. Ya queda muy poco para comenzar el proceso de vacunación en nuestro país. Todo el Sistema Nacional Integrado de Salud está preparado y una vez que el mismo comience vamos a tener un gran respiro en este combate contra el COVID-19. Pero claramente está, como muy bien se ha manifestado en varios lugares, que la vacuna no es la solución absoluta a esta pandemia. Tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección y cuidándonos. De la importancia a conversar estos temas en familia, hablarlos y, bueno, como hemos hecho hasta el día de hoy, todos juntos y en equipo, demostrando que podemos y seguir manteniendo el camino exitoso que venimos en el combate a esta pandemia. Para mi familia, siempre lo mejor. Home. No más cloro en su piscina. Farmeko. Farmacia ecológica del Uruguay. La pitoxina es un antiinflamatorio natural. Muy recomendado para problemas de artritis, artrosis. No tiene contraindicaciones ni produce alergias. Presentación en crema, tabletas o gotas. Farmeko. 2-403-2341. 095-854-532. www.farmeko.com.uy. HOLD. No más cloro en su piscina. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800-8781. El 2020 fue un año para el olvido. Puede ser. Pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Y la doctora Gabriela Novello se refiere hoy al tratamiento de rejuvenecimiento de las manos. Las manos son signos de belleza, de juventud, así como también son cartas de presentación de nosotros. Cuando hablamos entonces de tratamiento de rejuvenecimiento de las manos, nos vamos a enfocar en un primer escalón lo que es el tratamiento de la piel. Y luego nos vamos a tratar lo que son las partes blandas, así como también camuflar la evidencia de las estructuras vasculares, de las venas del dorso de la mano y de las estructuras tendinosas. Centrándonos entonces en el tratamiento cutáneo, lo que queremos tratar son las lesiones por el daño solar, como son los lentigos solares, las manchas, la queratosis actínica y la queratosis seborreica, que es motivo de consulta frecuente en nuestro medio. Además de mejorar la hidratación cutánea y la calidad de tensión de la misma. El primer tratamiento que ofrecemos es el de el peeling químico a nivel del dorso de manos y el dorso de los dedos. Con esta sustancia lo que logramos es la eliminación de las células muertas, la exfoliación cutánea. Además se puede realizar tratamiento de láser para optimizar el resultado del peeling. Luego de realizar el tratamiento químico, lo que ofrecemos es realizar el plasma ricón plaquetas a nivel del dorso de manos. Este procedimiento de bioestimulación cutánea lo que logra es mejorar la capa dérmica, la capa epidérmica, así como también el celular subcutáneo. Dado que la aplicación del plasma ricón plaquetas es la aplicación de factores de crecimiento plaquetarios. Y estos lo que hacen es estimular al fibrolasto a que forme elastina, forme colágeno y mejore la irrigación cutánea. Así que con la aplicación de plasma ricón plaquetas lo que obtenemos es una piel suave, hidratada, con mayor tensión. Es un tratamiento novedoso que se está realizando en nuestro medio para mejorar la calidad de la piel de la mano. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y sobre qué hacer para evitar la autointoxicación, nos informamos con la doctora Rita González. Tenemos que prestar especial atención en cuanto a cómo es nuestro tránsito intestinal, si notamos que nuestro abdomen está distendido o inflamado, si estamos con agotamiento y cansancio crónico. Todo eso nos está hablando de una autointoxicación que se produce por ese mal funcionamiento intestinal. Y para revertirlo es necesario hacer una higiene intestinal mediante la hidroterapia de colon para poder bajar la inflamación, desintoxicarnos y darle la oportunidad al intestino a que vuelva a recuperar su hermetismo y vuelva a cumplir la función de barrera. Para esto también es necesario lograr el equilibrio de la flora, como lo hemos hablado y lo hemos explicado siempre. Entonces tenemos que mantener el intestino sano, porque si el intestino no está sano, la respuesta inmunológica es exagerada y es ahí cuando se produce este exceso de sustancias que generan inflamación y la enfermedad se hace grave. Presenta Grupo Tivo Importaciones para su línea de galpones de jardín, depósitos y garajes prefabricados. Uno de los problemas más frecuentes de la vida cotidiana es la sensibilidad dentaria. Contamos con tratamientos combinados de láser con barniz que es increíble como en la primera sesión el paciente nos cuenta que ya siente esa sensación de alivio, sensación de disminución de la sensibilidad que se va incrementando con los días. Por eso les recomendamos que consulten por estos tratamientos combinados de láser con barniz para disminuir la sensibilidad dentaria y obtener una mejor calidad de vida. La guabuña F Plus es un producto que lo elaboramos ya en FarmEco hace 15 años, tenemos mucha experiencia con él y tiene un importante efecto hipoglucemiante. O sea que es capaz de controlar los niveles de azúcar en sangre de las personas diabéticas. Está hecho con la guabuña forficata que es el nombre científico de la popular pata de vaca, ese árbol que todos conocemos. Además otros productos naturales, por supuesto, como es el sarantiblanco. O sea que la guabuña forficata más el sarantiblanco hacen lo que es la guabuña F Plus de FarmEco. Un producto natural, no tiene contraindicación alguna, no tiene efecto secundario alguno, es compatible con los tratamientos convencionales que el paciente esté realizando. Lo que sí siempre pedimos es que quien vaya a comenzar con el tratamiento consulte a su médico tratante. Entonces trabajando en forma conjunta del médico tratante y los médicos de nuestro laboratorio, podemos tener un tratamiento como Aguin y F Plus, un tratamiento seguro, pueden hacerlo con total tranquilidad, que se va a lograr bajar los niveles de azúcar en sangre, controlar la diabetes, con un producto totalmente natural y sin contraindicación alguna. El 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer Médica, en honor a la doctora Elizabeth Blackwell, que fue la primera mujer en acceder al título de doctora en medicina a nivel mundial. Es un día muy importante, muy importante para todas las mujeres que podemos ejercer esta noble profesión a nivel de todo el mundo. Es importantísimo dar las gracias a todas aquellas que han luchado y a las que continúan luchando por la igualdad de oportunidades para todos los trabajos a nivel mundial. ¡Feliz día para todas las mujeres médicas! Y muchas gracias a todas por su colaboración, por su apoyo y por ejercer esta linda profesión en todo el mundo. Durante este mes, en Cooptica, contamos con una promoción única para usted. Armazón. Más cristales orgánicos con antirreflejo a tan solo 2.500 pesos, más seis meses de garantía en su Armazón. Somos Cooptica, la mejor forma de ver el mundo. Para mi familia, siempre lo mejor. Hone. No más cloro en su piscina. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser. Pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hone. No más cloro en su piscina. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. Y en esta ocasión, la doctora Jacqueline Morales se refiere a la aplicación de la medicina regenerativa a la estética. La medicina regenerativa aplicada a la estética, hoy por hoy, es la medicina del nuevo milenio. Nosotros extraemos sangre del propio individuo, es decir, autólogo. Y de esa manera, con un mínimo de procedimiento en laboratorio, logramos extraer factores de crecimiento que los incluimos en rostro o en el cuerpo. Y logramos, por la técnica de mesoterapia con agujas de insulina muy pequeñas, rellenar surcos y pequeñas líneas de expresión. De tal manera que logramos retomar la vitalidad, la elasticidad, por medio de la estimulación. Respondiendo un poco a las preguntas que nos han llegado de cuántas plasmas se tiene que realizar una persona. Por eso es importante recalcar que va la calidad de la piel, va la genética que tenga la persona en su calidad de piel. Hacemos una evaluación previa y en base a eso recomendamos la cantidad de plasmas. Generalmente, lo que nosotros recomendamos es hacer dos a tres plasmas seguidos, una vez por mes. Y luego, según la respuesta, hacerlo cada seis meses. Este programa es presentado por Holt. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Consultamos al Dr. Marcelo Budge, neurocirujano del Hospital de Madrid, sobre las hernias discales. La hernia discal es la rotura de la parte externa del disco intervertebral, que es el anulofibroso, con la salida del componente gelatinoso del disco hacia afuera. El disco intervertebral, coloquialmente, es más conocido como la almohadilla. Y lo que causa la hernia es la rotura de esas fibras por hábitos de vida sedentario, el proceso degenerativo de la columna vertebral, el sobrepeso y en algunos pacientes también el tabaco. El tratamiento más novedoso para la hernia discal es la cirugía mínimamente invasiva, empleando el endoscopio. La ventaja de esta técnica es que podemos hacer una mínima incisión de 1 o 2 centímetros y por medio del endoscopio entrar en la columna y retirar la hernia sin causar un trauma importante en los tejidos de la columna vertebral. Estos pacientes presentan muy poco dolor postoperatorio, la recuperación post quirúrgica es muy breve y pueden ser dadas de alta a las 24 horas y hacer vida normal a las 3 semanas de la cirugía. La pitoxina de Farmeco es un medicamento homeopático recomendado para enfermedades musculares, articulares y enfermedades autoinmunes. Posee una poderosa acción antiinflamatoria, convirtiéndose en una excelente opción para evitar el dolor. Consulte a los teléfonos que figuran en pantalla sobre sus propiedades y beneficios. Somos Farmeco y estamos para ayudarlo. Sobre las técnicas que se utilizan para disminuir enfermedades como el cáncer de mama, de cuello y terino o cáncer de colon, consultamos a nuestro asesor, el doctor Luis Ubillos. Existen lo que nosotros llamamos técnicas de tamizaje que nos permiten en algunos casos, en algunos tumores, como son principalmente el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de cuello y terino, encontrar la enfermedad en etapas muy precoces, cuando son curables, o incluso en etapas en que todavía no se desarrolló el tumor y que podemos resecar las lesiones para evitar que se transforme en un tumor. El cáncer de mama es uno de los ejemplos bien claros. La mamografía, realizada a partir de los 50 años, como está recomendada por el Ministerio de Salud Pública, incluso algunos centros la están realizando un poco más, en mujeres más jóvenes incluso, nos permite detectar la enfermedad cuando está en una etapa bien precoz y la enfermedad es curable. Por lo tanto, es muy importante realizar esta técnica para poder detectar la enfermedad de forma precoz y que sea curable. Por otro lado, para el cáncer de colon, la detección de sangre oculta en la materia es también una técnica muy sencilla y muy importante para poder detectar un sangrado a nivel digestivo y que esto lleve a la realización de una videoclonoscopía que nos permita encontrar ya sea lesiones malignas pequeñas en etapa curable de forma oportuna o encontrar lesiones premalignas como los adenomas y poder resecarlas en ese momento y evitar que progresen a desarrollar la enfermedad. Por lo tanto, esto también es una técnica muy importante que nos permite detectar la enfermedad precoz e incipiente y bajar la incidencia de cáncer de colon. Y por otro lado, el cáncer de cuello uterino que la técnica de Papa Nicolau o la colpositología oncológica es fundamental para poder encontrar la enfermedad previa a que se desarrolle un cáncer o cuando es un cáncer muy incipiente, hacer una resección limitada en la mayoría de los casos y de esta forma evitar la progresión hacia una enfermedad más avanzada y curar la enfermedad. Estas tres son las técnicas o las tres enfermedades oncológicas que tienen una técnica de tamizaje para diagnóstico oportuno demostrada claramente. Lo recomendable es consultar a su médico de cabecera que lo va a derivar de forma oportuna de los lugares, todos los prestadores tienen la capacidad de realizar estas técnicas y va a ser derivado la persona, estamos hablando en este momento de personas sanas, no estamos hablando de enfermos, y por lo tanto empezar los controles con periodicidad para minimizar o disminuir la incidencia de estas enfermedades. Por lo tanto, tenemos factores de riesgo modificables que tenemos que modificar, que podemos modificar, ya como lo comentamos, ejercicio físico, evitar la exposición solar en horas no apropiadas, mantenerse en hormo peso, mejorar la dieta, y por otro lado, por supuesto, no fumar. Por otro lado, también tenemos las enfermedades que no podemos muchas veces evitar, pero sí las podemos diagnosticar de forma oportuna, y esto es fundamental, con las técnicas que ya mencionamos, como la mamografía, el Papa Nicolau y la detección de sangre oculta en la materia. El 2020 fue un año para el olvido, puede ser, pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Para saber cuáles son los síntomas que derivan a una consulta inmediata con el urólogo, consultamos al doctor Marcelo Ferraira. Los síntomas que obligarían a un paciente a concurrir al urólogo son los síntomas que se producen cuando el paciente va a orinar, la dificultad en el chorro, la latencia entre el tiempo en que quiere empezar la micción y se produce la micción, la dificultad que muchas veces se manifiesta solo de mañana temprano donde hay un chorro más fino que después se corrige a lo largo del día, el levantarse de noche muchas veces a orinar, el no tener la capacidad de retener la orina, de tener urgencia o incontinencia, tener que apurarse para ir al baño, no poder realizar viajes largos, que la micción se entrecorte, que haya un goteo después de orinar. Todos esos síntomas nos están hablando de que algo está pasando en la próstata y eso debe ser una consulta lo antes posible. Y bueno, un poco estos eran los consejos que podemos darle a nuestros televidentes de cuándo concurrir al urólogo. Muchas gracias. Nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. ¡Suscríbete al canal!